Rodrigo, cuéntanos cómo es la formación de un profesional íntegro del fútbol. Nosotros estamos enfocados a la formación del deportista desde todos sus aspectos. Desde el aspecto técnico-táctico, desde el aspecto físico, también el aspecto emocional, aspectos psicológicos. También vemos su parte social con diferentes profesionales que abarcan, que son personas capacitadas para, de alguna manera, poder cubrir estas necesidades de los deportistas y si ellos llegan algún día a ser un futbolista profesional, poder cumplir con la exigencia del deporte de alto rendimiento. ¿Y cuál es la importancia de trabajar esta área en los jóvenes de las series formativas? La importancia es porque, si bien tú sabes que nosotros contamos por categoría con 30 jugadores, de esos 30 jugadores, el porcentaje es muy bajo de los que llegan a ser futbolistas. Bueno, para empezar, el que va a ser futbolista va a tener la herramienta adecuada para desenvolverse en un camarín, para desenvolverse ante la prensa, desenvolverse en lo que es la vida. El que no es futbolista va a aprender valores, ¿cierto?, que le van a servir para toda la vida, como es la responsabilidad, como es el esfuerzo, cosas que se adquieren netamente con el deporte y que eso lo va a llevar siempre y, de alguna manera, si en el área que se desenvuelva, cuando él sea un adulto, le va a servir, sí o sí. ¿Y en ese sentido, en las series formativas, ¿se cuenta con profesionales de apoyo para ello? Claro, mira, nosotros contamos con un psicólogo que se llama Rolando Sepúlveda, asistente social que es Norma Narváez, y son personas que, claro, nos ayudan desde... quizá no están dentro de la cancha, pero nos ayudan siempre en la formación. Ante situaciones que la requieran o meriten, tenemos a estos profesionales que nos apoyan y, como te comentaba, sirve para, de alguna manera, complementar, ¿cierto?, el desarrollo del deportista, que no es solamente en una cancha de futbol, sino que también es fuera de ella.